Mácarina 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 Que tu cuerpo pagará la alegría y cosas buenas Mácarina 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 Que te gusta la bobina guerrillera Mácarina Hala tu cuerpo, alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosa buena Hala tu cuerpo, alegría Macarena ¡Eh Macarena! Hala tu cuerpo, alegría Macarena Que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena Hala tu cuerpo, alegría Macarena ¡Eh Macarena! Macarena sueña con el cortiné y se compra los modelos más modernos Me gustaría vivir en Nueva York y diga a un novio nuevo Macarena sueña con el cortiné y se compra los modelos más modernos Me gustaría vivir en Nueva York y diga a un novio nuevo Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo está dando la alegría y cosas buenas Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo está dando la alegría y cosas buenas Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho, se la dio con dos amigos Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho, se la dio con dos amigos Hala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena Hala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena Hala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena Hala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena